Sola, Sola, lo mejor a los niños, yo estoy menino Yo no sé por qué tú lloras Desde que ya se te fue Si cuando estaba contigo tú no la... Hoy nos acompaña todo Lidín Pancho con bastante cariño, nos acompaña, súper especial Está con nosotros el famoso Lobito Mix, mi Henry Pichone, el heredero que se va a quedar con todo El famoso Willy González Vamos a bailar la música tan bonita del Ecuador Y ese tema, viene Rosita, viene Marianita, viene Lupita Y viene un chino de mujeres con esa canción Vamos a bailarlo señores, se llama y se titula Vamos a bailar... Bueno mis amigos vamos a bailar lo sabroso, hoy en ese maravilloso programa vamos a checar la luz Vaya sí, ya empezaste güey, no le muevas güey, no empieces por favor Vamos a bailarlo bonito, sabroso Vamos a bailarlo... ¡Gol! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Priscesso ¡Gracias! 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 Vamos a iniciar lanaowa ¡Gracias! Dos y seis.